Rafa Geek 2013, bienvenidos lo primero que haremos será tomar 12 copitos y quitarles el algodón de ambos extremos de esta manera ahora de sus extremos los pegamos utilizando silicona caliente de esta manera y formamos un cuadro luego formamos otro cuadro y los unimos formando un cubo y una vez que tengamos listo el cubo vamos a colocarle jabón en 5 de sus caras de esta manera y lo que va a ocurrir es esto alcanzan a notar la forma, el cuadrado en el medio y como se forman las caras impresionante ¿no? bueno vamos a estallarle una, las otras se quedan quietas y ¡oh! se estalló bueno vamos a hacerlo de nuevo, una, dos, tres caras cuatro caras y cinco caras y ahora vamos a colocarle una burbuja extra y ¡boom! pueden ver el cubo que se forma en la mitad ¡oh! se estalló una cara voy a estallar las otras ¡ah! bueno vamos a hacerlo de nuevo ahora le puse varias burbujas en el centro como pueden ver bueno vamos a hacerlo una vez más y ahora lo los viernes vamos a hacerlo en el centro entonces vamos a hacerloendo y vamos a hacerlo en la ilusión la suerte Bueno, la última vez, es un experimento bastante sencillo que se puede realizar con los niños o con cualquier persona de cualquier edad. Bueno amigos, si les gustó el video, denle me gusta, comentenlo y compártanlo con sus amigos en sus redes sociales o donde quieran. Si quieren recibir más videos, suscríbanse a mi canal y si quieren ver más videos ahora mismo, visiten mi canal. Muchas gracias por su atención, yo soy Rafa Geck 2013 y espero tengan un buen día.